Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, está con nosotros Carlos Salazar, él es presidente de Calicor Metropolitana. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana. Bien, quería consultarte en esta época de azueto que vive el país, ¿cuáles son las condiciones que está enfrentando el sector en este momento? En otras oportunidades ya hemos conversado respecto a las limitaciones que se les colocan en cuanto a lo que es el comerciar y el poder establecerse en su actividad productiva en estas fechas. Pero quisiera que me digas además de los efectos que en un año como este esto tiene para el sector. Fíjate que es algo importante, sobre todo considerando que no es nada más el expendio de licor lo que se trabaja en esta oportunidad, porque nosotros estamos vinculados con muchas actividades económicas, entre ellas básicamente el turismo. El turismo se ve perjudicado cuando hay limitaciones en lo que es el expendio de licor, sobre todo cuando hemos visto que en años anteriores, el año pasado fue muy complejo con el tema de los apagones eléctricos, por ejemplo. El caso de Falcón, hablemos donde está la presidenta de la Federación Venezolana de Licor y sufrió muchos apagones, muchos daños en los equipos electrodomésticos y la reparación es muy costosa. O sea, razón por la cual aquí lo que hay que hacer siempre es estimular y seguir estimulando las nuevas generaciones de empleo, el trabajo constante y que no se establezca ningún tipo de limitaciones en nuestra actividad económica, porque nosotros no nada más expendemos licor, sino que hay otra cantidad de rubro que nosotros comercializamos y que cuando hay limitaciones nos vemos perjudicados. Sin embargo, consideramos que es importante que se permita una extensión de horario para nosotros poder trabajar. En medio de estas condiciones, ¿cuál es la situación que maneja el sector en este momento en cuanto a sus niveles de abastecimiento? El nivel de abastecimiento relativamente se cumple en estos momentos, vemos en un tema de poder adquisitivo, lo veíamos en el año anterior con una inflación que influyó negativamente en el poder adquisitivo del venezolano y nosotros siempre haremos hasta lo imposible por ofertar buenos productos al comerciante final que pueda disfrutar esas vacaciones, que pueda tener una alternativa de consumo, pero escapa de nuestras manos porque nosotros ni somos productores ni somos consumidores, dependemos de cómo se maneja la industria en el momento y las relaciones que puedan existir con las autoridades. Con las condiciones que señalas del año 2017, ¿cuáles son los aprendizajes que les quedaron a ustedes de este año? Fue un año difícil, sin embargo, 2018 en cuanto a lo que son las previsiones de entes internacionales en materia económica, pinta aún peor. Fíjate, hay algo que para nosotros es importantísimo reiterar, en los momentos de adversidad es donde los valientes dan un paso al frente y eso es lo que somos nosotros en el sector licorero, personas que seguimos apostando al progreso, que seguimos apostando al país, que seguimos trabajando por el país y que a pesar de que fue muy complejo el año 2017, nosotros seguiremos trabajando este año y proponiendo una serie de alternativas, elevando una serie de propuestas a las autoridades para fortalecer las relaciones, sector productivo, sector comercial, conjuntamente con las autoridades y podamos garantizar el servicio al consumidor. Con todo esto que señalas de mantenerse operativos, de mantenerse activos, estamos trabajando en el país a pesar de la adversidad. Te tengo que consultar los efectos que ha tenido para ustedes, las dificultades y los cambios que se han hecho en materia tributaria. Fíjate que eso es un tema importante porque lo decíamos en años anteriores, por ejemplo, lo que fue el incremento del impuesto a los licores en el año 2014, que siempre fuimos muy insistentes en el planteamiento de decir que debe ser derogado el incremento de los impuestos a los licores porque la situación que ha vivido Venezuela en los últimos años en el tema inflacionario ha sido importante y hay que promover, es el estímulo de la producción y fortalecer el comercio. Hay que promover una serie de políticas fiscales que puedan garantizar la generación de nuevas fuentes de empleo, la creación de nuevas empresas, porque si bien el gobierno, siempre lo decimos, su trabajo es recaudar fondos, la mejor alternativa no es incrementando impuestos, por el contrario, es ofertando una serie de alternativas o proponiendo una serie de alternativas que tengan que ver con los incentivos fiscales para que se pueda garantizar la producción en el país, para que se pueda garantizar el abastecimiento de los productos y que se pueda garantizar la comercialización para que todos ganemos, porque nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio al ciudadano mediante una actividad comercial, pero esta actividad comercial genera un enriquecimiento para el gobierno municipal y el gobierno nacional. Si nuestras ventas bajan, disminuyen los ingresos al fisco nacional y que son finalmente retribuidos a usted en servicios públicos. Ustedes son la última parte de esta cadena y les toca la comercialización. Antes de ustedes está toda una cadena productiva y de distribución, varias cámaras afiliadas y que forman parte de este sector se han pronunciado y han señalado que es prácticamente imposible seguir operando, que están a sus mínimas capacidades en este momento. ¿Cómo ves entonces lo que tiene que ver con la oferta nacional? Fíjate que el tema es por un planteamiento de poder adquisitivo del venezolano. Bueno, nosotros en los momentos de adversidad, y estoy constante con esta frase, debemos dar un paso al frente y tenemos que estar conscientes que habrán altas y bajas. Hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Es un tema de planificación, es un tema de elevar propuestas. Si lo vemos desde el punto de vista económico, lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela en el año 2017, lo que ha sucedido en los últimos años, no es la primera vez que le pasa a un país, ya le ha pasado a otros países. Nosotros, por ejemplo, estudiamos lo que fue el comportamiento de la inflación en Brasil, del año 87 al 94, y el menor año tuvo una inflación de 300%. Y hoy por hoy, Brasil es uno de los países con la mayor economía en el continente. Razón por la cual nosotros tenemos que proyectarnos siempre a pensar en positivo. Tú tienes dos alternativas. Si no tienes la capacidad emocional para analizar cómo subsistir o cómo poder superar estos momentos de adversidad, cierras tu negocio, eso es lo que debes hacer. Pero, en nuestro caso, nosotros siempre lo que hacemos es estimular, prepararnos, evaluar, analizar y ver que si otros países han superado momentos de adversidad, nosotros tenemos todo el potencial, todas las herramientas, todo el talento humano para superar momentos de adversidad y salir adelante desde el sector. Hay adversidades que se pueden superar, pero hay otras que son trabas estructurales que le impiden a un sector producir. Y es parte de la situación que se ha presentado. Más allá de un tema, efectivamente, de poder adquisitivo del venezolano, hay un problema de falla en insumos, de dificultades para poder comprar materias primas, de limitaciones para lograr hacer esto por trabas legales que hoy están en el país. Vemos cómo el tema de la caña de azúcar afecta a las destilerías. Vemos cómo afecta a otros sectores del país que no solamente tienen que ver con el alcohol para bebidas alcohólicas, sino para otro tipo de alcohol. Les quisiera conocer tu impresión al respecto, porque hay cosas que se pueden solventar, pero otras que definitivamente necesitan desentrabarse con una decisión ejecutiva. Volvemos en unos segundos con la entrevista con Carlos Salazar.